Ha llegado el momento que yo llevo esperando todo el curso y es contaros que voy a hacer el año que viene El año que viene es igual a dentro de dos semanas para año, ¿vale? Hoy es 19 de noviembre, lo que significa que mañana se acabe el plazo para la solicitud Por favor, cuáles son los dedos Es que os imagináis que me toca, pero es que si no me toca, estoy súper nerviosa Vale, se supone que hoy salen plazas de Erasmus y creo que todavía no hay nada O por lo menos a mí no me ha llegado, pero no sé, la voy a mirar, pues ya casi la voy a grabar No voy a ser que después no lo grabe y haya algo Así que no estoy nerviosa, pero creo que no tengo nada todavía puesto A ver, intercambio universitario, solicitudes, no, consulta, solicitudes ¡Ah! ¡Amá! ¡Amá! ¡Ah! ¡Amá! 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 ¡Que me atreveras! Algunos pensaréis que somos unas exageradas Pero es que no sabéis el agobio que pasé porque pensaba que no me iba a tocar O que si me tocaba, pues igual no era donde yo quería Y... y... uff, de repente... o sea, es que yo pensaba que no estaba todavía eso Y de repente me metí y estaba como súper en shock Y mi madre estaba súper contenta por mí porque sabía la ilusión que me hacía Y ya os digo que me apoya en todas las decisiones que tomo y en todo lo que hago Y pues nos emocionamos mucho las dos, la verdad que fue un momento súper bonito y súper emotivo Y además fue entre examen y examen en el primer cuatrimestre O sea, estaba en plenos exámenes finales y me dijeron el sin nutrición Y fue el chute de energía que necesitaba para darlo todo en esos exámenes que me quedaban en enero Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo Pensaba que no estaba porque no me ha llegado ningún correo y he dicho Voy a mirar por si acaso Ay, no puedo porque se me ha petado el móvil Ay, de los vecinos, pobrecita No me lo creo, mamá Hasta que haga todo como que no quiero decir nada Llevo unos cuantos meses haciéndoos hype tanto por Youtube como por Instagram Diciendo que en agosto iba a pasar algo que me iba a hacer mucha ilusión Y es que el siguiente curso para mí iba a ser muy diferente Y la experiencia va a empezar en agosto Por fin ha llegado el momento de contaroslo Y no es que quisiera hacer hype Sino que es que no quería contarlo porque por un lado quería que estuviera todo zanjado y cerrado En plan que realmente fuera a ocurrir para poder deciros lo que iba a ser Y por otro lado es que para mí es tan heavy Y llevo tanto tiempo soñando con esto que todavía ni me lo creo Y es que me quedan dos semanas No sé cuándo subir este vídeo pero todo empieza el 1 de agosto El 1 de agosto de 2024 empieza esta experiencia Para mí y también para vosotras porque voy a compartirlo todo por aquí Tengo muchas ganas, la verdad, es como que no sé ni de qué hablaros O sea, me he hecho un guión entero de cuatro palabras hace cinco minutos Y me he puesto a hablar Así que no sé qué va a salir de este vídeo Soy yo básicamente contándoos un poco mi vida Pero me apetecía hacerlo por YouTube Porque es como la única red social en la que realmente me siento en casa Me puedo expresar como quiera Puedo extenderme lo que me dé la gana Y me va a escuchar que realmente quiere escucharme Y no quien se ha encontrado con un vídeo mío rápido por TikTok No, si estás aquí es porque quiere escucharme Así que ya te cuento todo bien, ¿vale? Creo que hay personas que se van a tomar como un menudo de tontería de noticias Y yo lo entiendo porque es algo muy común Pero a mí me hace mucha ilusión porque yo hasta ahora no lo he vivido Y es que todo lo que vais a ver por aquí literalmente va a dar la vuelta al mundo No sé si pilláis un poco por dónde voy Por cierto, por si alguien no me conoce me presento Mi nombre es Goretti Voy a ser estudiante de Sexpec de Medicina Y mi trayectoria a lo largo de la carrera ha ido variando un poco de ubicación, ¿vale? En primero, segundo y tercero estudié fuera de casa Porque yo estudio en la Universidad del País Vasco Y los tres primeros años tienes que hacerlos en la IOA Que es Vizcaya Y a la de Bilbo Y pues estudié ahí los tres primeros cursos Ya en cuarto empezamos a hospital Y podemos elegir en qué provincia del País Vasco estudiar Entonces yo volví a casa porque yo soy de Ipuzco Y estudié en Donostia ahora mismo El verano de tercero a cuarto Me fui durante un mes entero de prácticas a Grecia Por si queréis ver esos vlogs que yo los llevo en mi corazón Y soy una persona a la que siempre le ha gustado vivir este tipo de experiencias No es porque en sí Siendo experiencias que te apetece hacer Solamente sí te apetece Pero en el momento te da mucho vértigo Y hay personas que no lo hacen un poco por miedo Y yo nunca he sido una persona que quisiera quedarse con el miedo Entonces yo he pasado toda la vida con irme por ahí pues sola Entonces yo cuando cumplí 14 años me fui ese verano A pasar un mes entero a Irlanda, a Dublín Con una familia Y estuve allí con ellos Dos años más tarde, con 16 Me fui a Inglaterra Estuve en Oxford También un mes Y luego en tercero de carrera en Grecia Entonces para mí son experiencias que me han hecho ser la persona que a día de hoy soy Sé que sin ellas hay partes de mí que no existirían Y le estoy eternamente agradecida a la mini Goretti niña Que se ha llevado a convivir estas experiencias Y a la Goretti adolescente que se lanzó a ellas ¿Qué pasa? Que yo sentía que eso era una preparación para algo Eso no podía ser como el destino final O sea yo tenía que vivir algo más grande Y yo desde pequeña he soñado con irme de Erasmus ¿Vale? Yo desde que soy niña O sea es que yo me acuerdo estando en el cole Pues que había escuchado que mi tío había estado de Erasmus Y es algo que siempre pues eso He escuchado muy de cerca Y mi madre siempre me ha apoyado a vivir este tipo de experiencias Y yo también paso unos veranos fuera en Francia Y pues les olvido mucho para crecer como persona Para aprender un idioma nuevo Para desenvolverte en nuevos ambientes Y para soltarte Entonces siempre me ha animado a apuntarme este tipo de experiencias Y yo desde pequeña Desde que estoy en primaria Sabía que iba a ir de Erasmus en algún momento de mi vida Con la carrera se me ha complicado un poco Porque es una carrera pues en la que hay que estudiar mucho Yo tengo compañeros que se han ido en otros cursos Y no ha pasado absolutamente nada O sea lo han sacado todo a la vuelta Los han convalidado y tal Pero también conozco otras personas Que a la vuelta de Erasmus Pues no les convalidaban X asignaturas Y andaban como entre dos cursos Y yo la verdad que no quería tener que pasar por eso Además es verdad que en otros países Cuando te vas de Erasmus Pues te tienen como menos en cuenta O no te piden como el mismo nivel de exigencia que aquí Y luego a la vuelta lo pasas mal Pues porque te has perdido mucho temario Entonces yo los primeros 5 años los que voy a hacer aquí Que son los años en los que hay que estudiar Pues todo el temario y medicina ¿Vale? Pero el sexto es un año en el que solo tenemos Prácticas en el hospital y TFG Y después del sexto se viene el intensivo del MIR Entonces yo ya os digo Soy una persona a la que le gusta mucho experimentar Nuevas sensaciones Estar en como En sitios diferentes durante una temporada Porque siento que me ayudan mucho Y durante los tres primeros años en piel Estuve súper a gusto fuera de casa Pero llegó un punto en tercero En el que ya estaba como harta de vivir fuera Y tenía muchas ganas de volver a casa Y cogí cuarto y quinto en mi casa Súper a gusto Pero ya como Bueno sí, cuarto realmente Luego ya en quinto es como que Empecé a tener otra vez un poco Como esa inquietud de Quiero conocer el mundo Quiero salir de casa Y yo sé O sea Es que si me quedara aquí en sexto Se estaría perfectamente en casa Sería súper feliz Disfrutería las prácticas Pero creo que llegaría súper quemada Al intensivo MIR Ya os digo Por el tipo de persona que soy Entonces he decidido Irme de Erasmus en sexto Voy a irme solo el primer cuatrimestre Y voy a estar pues de agosto a diciembre Allí Y luego ya Después de terminar el sexto Pues me voy a tener que meter Los ocho mesacos intensivos del MIR De estudiar 300 mil horas al día Y yo para poder llegar a eso con fuerzas Necesito ahora una experiencia de este estilo Así que creo que me va a ayudar mucho Pues a respirar A desconectar A resetear Y a coger con ganas también el estudio a la vuelta Y quería contaros lo bien Porque no solo va a ser una experiencia Que voy a vivir yo Sino que también voy a compartir En mis redes sociales Y pues quería contaros un poco Cuáles eran mis razones Y que es algo que llevo meditando toda la vida Tenía claro que me quería ir Pero es que en Quinto lo reafirme todavía más Sentía que era el momento Y que si no lo hacía Me iba a arrepentir toda la vida Y yo no puedo vivir con eso Así que prefiero lanzarme Y arrepentirme después Que no hacerlo Y quedarme con las ganas Que bueno que sé que no me voy a arrepentir Estoy segura de que va a ser una experiencia brutal Tengo muchas ganas ¿Y dónde me voy? Vamos a seguir haciendo un poco más de hype Pero os voy a decir A qué continente me voy ¿Vale? Estuve dando mucho Bueno no estuve dando Mi familia prefería que me fuera a Europa Porque pues al final Sí que es verdad que estás más cerca de casa Y si pasa algo pues Pues estás más cerca de casa En plan es mucho más fácil ayudar Y tú también volver a casa Si pasa algo es mucho más fácil Pero medicina es una carrera En la que aprendes muchísimo más En América Porque te dejan ayudar más En las prácticas Y la verdad es que me apetece un poco Un golpe de realidad Darme una torta Y empezar a espabilar en prácticas Porque siento que si no Cuando empiece a ejercer de médico No voy a tener ni idea de nada Y creo que así por lo menos Como que ya voy a haber dado el paso De soltarme un poco De cara a Pues el contacto con el paciente Hacer alguna pequeña intervención O sea que yo quiero abrirme a todo Y bueno Que dónde voy Me voy a Latinoamérica Pero no os voy a decir A qué país estaba yo ¿Vale? A ver si lo adivináis en comentarios Nada No sé si subiré esto Antes de irme Si ya estaré allí Cuando esté esto subido Yo pretendo subirlo La semana que viene O sea que bueno Nada Que el 1 de agosto Estoy volando para allí ¿Vale? Yo nunca he cruzado el charco Así que Me apetece mucho hacerlo La verdad Conocer ese territorio Para mí es conocido Y tengo seguidores Y seguidoras Del otro lado del charco Así que Que sepáis Que voy a estar por ahí Y que cualquier recomendación Que tengáis Será bienvenida Tengo muchísimas ganas De llegar Y de todo Y estoy Ahora mismo estoy pasando Por una época Un poco de agobio Porque Bueno todavía no Pero sé que voy a entrar en ella Porque he estado dos semanas fuera Estoy esta semana en casa Pero son fiestas en mi pueblo Que empiezan unos días Y la semana que viene Me voy de viaje otra vez Y luego ya vengo Estoy dos días Y me voy Entonces Chicas Me he empezado a hacer las maletas Y no sé No sé cómo se hace Una maleta para cinco meses No entiendo No entiendo Así que nada Cualquier consejo de personas Que hayáis estado de Erasmus Pues sean bienvenidos Y sin dudarme Enrollado tanto Pero de verdad Que es algo que me hace mucha ilusión Y me apetece mucho Que me acompañéis Durante estos meses Así que si a vosotros También os apetece hacerlo Que sepáis Que estáis más que bienvenidas Y nada Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo No sé dónde No sé si aquí O no irás Mucha No sé si aquí